La producción ganadera sostenible es uno de los grandes retos mundiales y mucho más en la región caribe colombiana. Por esta razón se pretende orientar la producción de carne y leche en sistemas ambientalmente sostenibles, es decir que se pueda reducir o mitigar el impacto de esta actividad sobre los recursos naturales y su conservación. La sostenibilidad es un concepto muy amplio que incluye aspectos sociales, políticos, económicos y ambientales. Su definición aplicada a la ganadería nos lleva a pensar en sistemas productivos que puedan contribuir a solventar las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. En este sentido, actualmente debemos considerar la producción de alimentos de origen animal a partir de los recursos o genéticos criollos que tienen como principal ventaja la adaptación a las condiciones climáticas locales, por lo tanto son menos exigentes en insumos externos, contribuyendo de esta manera a minimizar el impacto de esta actividad. En concordancia con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, quien declara que los recursos o genéticos para la alimentación y la agricultura constituyen el patrimonio biológico primario para el fomento de la ganadería y son esenciales para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible. En el Centro de Investigación Motilonia de AgroSavia, el equipo de investigadores en ganadería y en especies menores se encuentra trabajando con un núcleo de selección y mejoramiento de la raza crío y abobina costeño con cuernos, la cual llega a su tercera generación con un total de 247 animales, de los cuales 143 son vientres activos. En este núcleo se registra de manera continua la información productiva y genealógica de los animales que junto con el uso de herramientas de genotipado a gran escala permiten seleccionar reproductores de alto mérito genético con alta confiabilidad para ser utilizados en aparellamientos dirigidos por inseminación artificial, con lo cual se ha logrado obtener un proceso genético importante para rasgo de interés en la raza costeños con cuernos. Los animales de la raza costeño con cuernos son de cabeza corta y mediana, tienen orejas pequeñas siempre en alerta, ojos vivos y arrugas alrededor de la frente, ojos, mandíbula y cuello. Los cuernos del costeño son en forma de lira, los cuales se pueden topizar para facilitar el manejo y evitar que se lastimen entre sí y con respecto al color de capa encontramos rojo cerezo, color bayo o amarillo. Los principales parámetros productivos resultados de investigación del núcleo de selección y mejoramiento genético de la raza criolla costeño con cuernos del Centro de Investigación Motilonia Grosavia muestran un peso al nacimiento promedio de 29 kilogramos, peso al destete promedio de 166 kilogramos y peso a los 16 meses de edad promedio de 218 kilogramos. Dentro de los parámetros productivos como edad al primer parto, se ha encontrado de 36 meses en promedio y en un intervalo entre partos de 15 meses promedio. El sistema de información productiva es el insumo para la realización de la evaluación genética de la raza. Los costeños con cuernos son animales dóciles con una característica importante que es la adaptación a las condiciones agroecológicas de la región Caribe Seco, en la cual predomina el tiempo seco con escasez de pasto y donde el animal aprovecha las arboreadas y arbustivas para alimentarse. Además, es una raza menos susceptible a la infestación de ecto y endoparásitos y cuando se usan toros costeños con cuernos en vacada comercial, se evidencia la mejora en los parámetros productivos, ya que poseen una buena líbido y un desempeño reproductivo, agregó la investigadora Clara Rúa.